En la noche Sueño tocar tu piel Ando con mis manos Buscándote Y siento mis labios Sobre tu boca Castigo, deseo, pasión Y sed Te miro en silencio Cuando te alejas Sabes solo Dios Cuanto me hace mal No seas Traicionera, tramposa Y mentirosa Que no soy un juguete Y que te diviertes sola No seas traicionera Tramposa y mentirosa Que yo no soy un títere Que mueves cuando quieres Que tú no me quieres no puede ser Que llegues muy tarde no me está bien Que yo duermo poco y que te lo diga Vivo madrugando esperándote Siento tu perfume cuando te acercas Pero tu silencio me hace mal No seas traicionera No seas traicionera Siempre y solo así Siempre y solo así ¿Por qué, por qué, por qué? No seas traicionera Tramposa y mentirosa Que no soy un juguete Tanto soy miserosa Que no soy un juguete Que no soy un juguete Que no soy un juguete No seas traicionera Que no soy un juguete Pero tu sientes extrem Россия Se va a tener ça